2, 3, 1, ya! Están reventando el tanque, boludo Si Que? Y ese? Que? Y ese? Y ese? No, boludo Pará, gato Pará, este chabón, qué onda, boludo Pará, quiero ver la repetición, quiero ver dónde está ese men, boludo Pará, dos segundos, veamos rapidísimo ¿Dónde estaba el men? ¡Míralo! ¡Míralo acá, el chabón! Mirando El chabón mirando, diciendo ¿Y ahora qué voy a hacer yo aquí? Mirá El chabón está arriba de la bañera, boludo Mirá, mirá No Ay El chabón se estaba inspirando arriba de la bañera, no boludo Vení a buscarme, gato ¿Y el auto? Está re mal ¿Cómo que está mal? Está malo, gato Ey, 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 no hay nadie, podemos meter puente ¡Te la puedo creer, Six! Pero por qué avanzás y vamos a subir Esa mala costumbre que tenés, gato Vos esperá que yo me quedo quieto y después movete No sigas moviéndote ¡No, Six! Hay gente en la casa ¡No! ¡Nate la póker! ¡Nate la póker! ¡Nate la póker! ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo mató, gato? Qué mentira, gato Ah, partida asquerosa, vamos a empezar de vuelta, bol Vamos a empezar de vuelta Qué mentira Y me voy en la moto, me voy Pero mirá qué mentiroso el juego Mirá qué mentiroso el juego ¡Pone un pincho! Pero este es fanático de rebatar los autos Pero vamos a ver, vale Sí, pero Pero mirá dónde puse el pincho Pero mirá dónde puse el pincho ¡Ah, yo sé! ¡Yo sé! ¡Tarado! Sube, está mirando Pero mirá dónde puse el pincho Mirá, mirá, mirá Mirá dónde puse el pincho Y mirá por dónde iba el auto Mirá, mirá Mirá Ponle un pincho Ponle un pincho Ponle un pincho y se lo come el solo, boludo Vea Qué tarado que sos, boludo O sea, de repente podés decir que son buenos todos O sea, de repente podés decir que son buenos todos Sí ¡Aaah! ¡Ey, boludo! No escuché la granada No escuché la granada Noo Gaby Luz, sola esperanza Gaby Luz sola esperanza me ven bajito o se me falchó la silla gente nooo nooo que raro, que raro nooo chocás para darle vuelta además yo necesito mariar a las angeles no, no, no no yo te cubro la espalda nooo hack, tiene hack tiene hack este sub, sub, vos que haces loco vos cuando estacionas abres la puerta y matas a los ciclistas vos tenes que mirar por el espejito retrovisor, como no vas a mirar por el espejito de retrovisor que yo estoy yendo atrás tuyo dejá de matar ciclistas como voy a extrañar este carcito amigo no mas en piedra atrás ay me la puso dura si, el chistero dale sub la puedo creer, pensé que estaba afuera boludo no 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 se mató se mató se mató se mató no me la creo que? acá esta el sub No toques nada, tienen gente dentro del vehículo gato Tiene gente dentro del vehículo gato, tiene gente que dispara Se los tiró uno ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Muyen los! ¡Muyen los matamos de nuevo! ¡Los matamos de nuevo! ¡Sí, papá! ¡Tomen, madre! ¡Pero tomen, boludo! ¡Tomen, boludo! Uy, aquí ya no se puede salir. Así que tenemos salud, pero todavía la mierda. Así que no tengo salud. ¡Ay, ay, ay! Basta de dispararme. Porque... No, listo. Me voy a gastar las 40 balas. ¡No, baby! ¡No, mentira! ¡Baby, baby! ¡Baby, no! ¡Baby! ¡Baby, escúchame! ¡Cálmate! ¡Vas a gastar las balas del pedo! ¡Baby! ¡Baby! ¡Baby, confía en mí! ¡No te voy a pegar más! ¡No te voy a pegar más! ¡No! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡No! ¡Me podés bajar! ¡Me podés bajar! ¡Te lo prometo que me podés bajar! Unos momentos después... ¡No toca abajo, gato! ¿Cómo bajo? ¡Inmelo en el puente! ¡Ah! Nos vemos en Disney, le dice Gaby. Llorando fuerte, llorando fuerte. Un momento a favor. Te la pego re bien. Te la pego re bien, guacho. ¡Qué la pego re bien! ¡Viva! ¡Son tres buggy, guacho! ¡No! ¿Es uno acá? ¡Eh, sí! ¡Era uno por cada lado! ¡Súper apobre! ¡Este es Zub! ¡Loco, Zub! ¿Qué hiciste, Zub? ¿Qué hiciste, loco? ¡Me tapaste la visión, loco! ¡Viva! ¡Sus! ¡Sí! ¡Gato! A ver, Zub, ¿qué opinás de esto, sí? ¿Es común que a veces se encuentre a Tani y Olivia haciéndole 69? ¿Es común? ¿Es común eso, chabón? ¿Y por qué te vas a preguntar eso a mí? No, porque a mí te opinaba. Estaba risando. Estaba risando. Mira, te quiero preguntar esto por privado. Es que no sabía si puedo decir algo. Estamos teniendo un problema con nuestros perros. Estamos teniendo... Es normal, gente. ¡Eh, Carlos! ¡Hay otro Carlos! ¡Fuera, Carlos! ¡No te puedo ayudar! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Tocadísimo. ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Acá! ¡Carlo, acá! ¡Acá, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Es tu culpa! ¡Me remata a mí! ¡Es tu culpa! ¡Vos también hacés la vuelta de la calecita, boludo! ¡Es tu culpa! ¡No! ¡No! ¡Escucha! ¡Iba a decir! ¡Un bot mató a un loco! ¡No, no! ¡No! ¡Carlo! ¡No! ¡Es que hay un parque muy bot! ¡Perdón! Dame vuelta el auto. ¿Se puede? Aguanta ese auto. ¡Sí! ¡Mirá! ¡Para, para! ¿Dónde está el auto? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Falta un poco más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, boludo! ¡Pegale de costado! No, creo que esto no se da vuelta, gato. Se da vuelta, gato. ¡No! 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 ¡Pero, ¿qué haces?! ¡Chico! ¡Chico! ¡Le iba a estirar uno más a Gaby! La puedo creer. Y la mataron a Gaby. Estaba a tirarlo del humo. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, boludo? No, Robertito hace rato no lo hago. ¡Hay un chabón en el frente, Sub! Un chabón. Está quietito. ¿Qué hace? Un dos, eh. No es uno. ¡Pumba! ¡Dale, Sub! ¡Vená! ¡Vená! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, Sub! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! He tirado. Falta gente. Falta gente. Falta gente. Explota, 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 explota. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántas compartidas van, eh? ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah! Estaba campeando y yo estaba más distraído que mi abuelita cruzando la calle, boludo. Baby, ¿te das cuenta? En vez de ir con nosotros, de forma segura, el chabón quiso ir volando, eh. De forma segura. Yo hasta había dos veces en el intento de salir de ahí. Sí, sí. Ahora recés he hecho con una piedra. No, es que sí. ¡Ah! 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 ¡Te la puedo creer, boludo! ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¿Qué hacen estos camperos acá? Y me baila, boludo, y me baila el chabón. De forma segura, ¿escuchaste, no? ¡Ah, boludo! ¿Qué me estás diciendo? Mirá, mirá, mirá lo que hace el pico de pato, boludo. A ver, ¿qué hace el pico de pato? ¿Parece? ¿Lo ve acá? A ver, poné compito... ¡Lo tenés de la frente grabado! ¡Con pico, con pico, boludo! ¡Con pico, boludo! Ya, ya, para, para, para. Qué buenas pompis tiene mi personaje. Muela, pom, pom, pa. Mirá, mirá cómo se dobla. ¡Oh! Tiene bastante ejercicio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por mirar las nalgas me pasó eso! ¡Dios, loco! Por eso no tienen que hacer eso. Dejen de mirar nalgas, loco. Tienen que ser respetuosos, gente. Si no, un tiro en la cabeza, guacho, eh. No los quiero ver en la calle haciendo eso. ¡Chicos, chicos! ¡Oh! ¡Papá, toma! ¡Amigo, el tiraco! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Supé! Los veo acá arriba, supe. ¡Supé! ¡Headshot! ¡Cayó! ¡Headshot! ¡Toma, el techo! ¡Toma, el techo! ¡Está el techo! ¡Este es el techo! ¡Qué por derecha, guacho! ¡Ahí! ¡La cabeció! ¡La cabeció, guacho! Tiro Me marcó la muerte Todas las veces le pegamos, boludo Tres con cuidado ¡Cabón, Campero! ¡Uhhh! Lo hecha, pero no lo veo ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Tremenda salvada, eh! ¡Headshot! ¡Te pides headshot, papá! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Headshot! 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 ¡Bueno tiro, papá! ¡Y tumbado, papá! ¡Tumbado, sub, tumbado! ¡Uno tumbado, uno tumbado, uno tumbado! ¡Uy, buen headshot! ¡Un tiro, dos tiros! ¡Lukeo, lukeo, lukeo, lukeo! ¡Estupísimo el de Guili! ¡Toma, lujo! ¡Baje uno! El drop ahí, dos, uno. ¡Tupé lejos! ¡Vinó un autosup! ¡Tupado! ¡Muerto! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Mirá a los ratas! ¡Dos serpientes en la montaña! ¡Headshot! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Headshot! ¡Muerto! 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 ¡Sí! ¡Bien ahí, loco! ¡Bien ahí, loco! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto!